Para arrancar creo que vamos a empezar a comer comida elaborada, que ya no es poco. Se viene el ataque por el costado izquierdo, va para Joe. Va Inglaterra por el primero, cabezazo está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! Apareció el número 22, la jugada por el costado izquierdo. Se fue como a los viejos punteros, Luque Paul Joe. Metió el centro del corazón del área. Donde hierve la cocoa y apareció Judith Bellingham. Con golpe de cabeza, para cruzar la remata del arquero. Quedó parado el portero. La pelota entró prácticamente en el ángulo superior izquierdo. Pasa a ganar Inglaterra, que lo merecía hace rato. Inglaterra 1, Irán 0. Apareció Bellingham. Para cabecear, para anticipar, para meter al palo más lejos del arquero. Que quedó sin defensa alguna. Apareciendo como muy novato en el arco. Realmente quedó clavado, mirando la jugada. No se la perdió Bellingham. Anticipa en el cabezazo. Otro desborde, en este caso por la izquierda. Minutos atrás. Maguire lo tuvo también en el palo, pero en el otro. Y bueno, Inglaterra ahora sí aceleró a los 30 aproximadamente. Tres situaciones de gol. Concreta en este momento. Bellingham se pone en ventaja a Inglaterra. Las cosas se ponen en su lugar, evidentemente. Habitat, hacemos la vida más fácil. La celeste son y están en la radio. En la radio del mundo. En la radio del mundial. Corner que va a ser Inglaterra. Por arriba y de cabeza vino el gol. De apertura por arriba busca el segundo. Viene el centro. Maguire al medio. Remate al arco. Está. Gol. Saca. Gol. De Inglaterra. Saca. 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 Tremendo varinazo. Impresionante disparo. Cuando lo rodean al árbitro del partido todos los sireníes. Al brasileño Rafael Claus. Vino el centro al segundo palo. Creo que le reclaman infracción de Maguire. Cuando fue a buscar por arriba. Cuando le bajó la pelota para la entrada y saca. Atrás del punto penal en la zona caliente donde hierve la cocoa. Remató de zurda. La pelota arriba contra el ángulo superior izquierdo. Imponente remate. Gana Inglaterra por ahora 2 a 0. Si el barro dice lo contrario. La pelota entró al ángulo izquierdo de Inglaterra. 2 y dan 0. Bueno, fue una jugada que la vuelve a bajar de cabeza. Ha ganado todo el partido de cabeza a Inglaterra. Una especialidad de la casa que ya se le conoce. La volea después del futbolista de Saka. El jugador del Arsenal para meter la pelota en el arco y anotar el segundo gol. No sé que se puede protestar. En función de Maguire. Para mí no hay nada. Los dos hombres de Irán que van contra él no llegan a alcanzar el balón. Tal vez se puede apoyar un poco. Pero no, 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 no se produce ningún desvío como para que el pase no sea perfecto. Es gol de Inglaterra. Gana 2 a 0. Balones aéreos son ingleses. Esta selección de Irán, bueno, hoy poquito ha sido. Inglaterra no se ha exigido en su totalidad y gana con tranquilidad. Hábitat, nacimos la vida más fácil. Bueno, se viene Inglaterra otra vez, pelota para acá. Y viene el centro para Starring. Está, está, está. Gol. Gol de Inglaterra. Starring, señores, lo pasa por arriba. Lo atropella ahora. Lo pasa por arriba. Inglaterra es un aplanador ahora para el equipo de Irán. Pelota a la derecha para Harry Kane. Cuando todos pensaban que podía enganchar hacia el medio para meterse en el área. El goleador y buscar su gol. Prefirió irse por afuera. Y tirar el centro a media altura para la entrada de Starring. Que cacheteó de pierna a la derecha. De primera en el aire y como venía. La pelota entró contra el vertical izquierdo para definir y poner el tercero. Pero Inglaterra le baja la cortina al partido. Le gana a Irán. 3 a 0, Starring contra el palo de izquierdo. Y sin demasiado esfuerzo, mi querido Bruno. Porque le reclamamos a Inglaterra hasta los 30 minutos que tenía el balón, pero que carecía de profundidad. A partir de ese momento aparecieron 4 o 5 jugadas. Acá apareció Starring, el hombre del Chelsea. Para tocar después de 7 o 8 balones con la salida del arquero. Fue el arquero Pickford que puso en funcionamiento esta jugada. Llegó acá a la posición justamente de Starring para marcar un golazo. Para tocar de primera cuando llegaba la pelota al área. Dominio absoluto. No se exige demasiado. No hay demasiado esfuerzo. Es muy débil lo del rival. Gana con comodidad Inglaterra. Este partido está cerrado. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Bueno, que está ganando Inglaterra 3 a 0. Los goles todos en el primer tiempo. Estamos en 15 minutos del segundo tiempo. Apareció Bellingham para poner el primero. El segundo lo hizo Saka y el tercero lo hizo Starring. Va saliendo el arquero. Se va quedando con la pelota el portero Eraní. La tiene José Irí. Le va a pegar el número 1. Largo el envío más allá de la mitad de la cancha. Transmito orientado a Radio del Mundial todos los días. Todos los partidos. A las 7 de la tarde aquí en Doha. A las 13 horas en nuestro país se viene Goñi para Holanda Senegal. La pelota a la derecha. Ataca Inglaterra por el cuarto. Atención pelota para el medio. Engancho en el área. Tirado. Gol. De Inglaterra. Saka. 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 Apareció por la derecha. Y Saka la mete contra el vertical derecho. Saka se fue volcando. Fue amacándose. Fue amacando Eraníes con el amague. Le quebraba para afuera y para adentro. Parecía que se iban a marcar para afuera y les quebraba para adentro. Les engañaba con el amague y por la derecha fue volcándose hacia el medio para rematar de zurda abajo contra el vertical derecho del arquero que quedó parado. Y por él el tan anunciado cuarto gol. Inglaterra le gana a Irán 4 a 0. Es goleada en el estadio internacional de Jalifa. Apareció otra vez el delantero Saka. Se fue volcado a la derecha en el pase. Hizo la diagonal corta. Se metió en el área. Tenía cuatro individuos por delante y el arquero. Cuatro rivales por delante. Es abacó, lo llevó, los trajo. Y bueno, y se la metió donde quiso. Allá, al palo derecho abajo del arquero. Un golazo realmente de Saka. Este jugador del Arsenal. Golazo del Moreno para aumentar la ventaja. En un partido, como dijimos Bruno, cuando estaba 3-0 que estaba liquidado. Está absolutamente liquidado. Solo hay que esperar alguna cosa más de Inglaterra. A cuidar lo que viene. El físico sobre todo. Ya es terrible esto, ¿no? El resultado de este partido. Qué diferencia entre uno y otro, ¿no? A Ibu en conflicto con Scotia Bank. El banco tiene vacantes, pero descarta la posibilidad de cubrirlas con la bolsa de trabajo del sindicato. Consijo del sector financiero privado. A Ibu, Pizzereti. A Habital. Hacemos la vida más fácil. La sed es tesor y está en la radio. Con el símbolo de la tango. Es la radio del mundial. ¡Vamos! Pensá, dale. Pensá, Iván. Pensá en ahorrar. Pensá en los supermercados de Tamizur. Para que se viniera. Pelota en medio. Remate. Está. Gol. Gol de Irán, señores. Gol de Irán. Apareció el número 9. Apareció el número 9. Taremi para definir arriba y para descontar, señores. Qué enojado que quedó el arquero. Qué enojado que quedó Pickford con sus compañeros. La pelota por la derecha. Metieron el envío hacia el área después del rebote. Taremi, cuando metía allí el número 11, el jugador Amiri. El pase hacia adentro. Apareció para ganar la espalda a Maguire. Y definir de derecha arriba. La pelota besó en horizontal y se metió en el arco. Descuenta Irán. Sigue ganando Inglaterra. Pero ahora 4 a 1. Se corre bien el EI Ataremi. El hombre del Porto de Portugal. Hace una buena movida en el área por detrás del zaguero. No lo puede tomar del lateral. Y aparece para pegarle como venía. La manda arriba. Pero da justo en el horizontal y baja. Realmente fue un lindo gol, ¿eh? La verdad que complace. Ver este tipo de jugadas. Dominado absolutamente. Superado. Sin llegadas. Resistiendo los embates de Inglaterra. Que tampoco ha sido nada de nuestro mundo. Pero le alcanza para ganar bien. Aparece ahora en el área. El 9. Taremi para meter la pelota arriba. Acortar la diferencia. De todas maneras no cambia nada, ¿no? A mitad. Hacemos la vida más fácil. La celeste son y está en la radio. En la radio del Mundial. Y Sterling. Ahora sí. Se viene Inglaterra por el otro. Está el otro. Acá lo tiene. Viene el remate por abajo. Gol. Gol. Gol de Inglaterra, señores. Apareció Marcus Rashford. En la primera que tocó el número 11. Abrieron hacia la derecha. Gol de Inglaterra. Aparece para marcar el quinto gol. El número 11 que acaba de ingresar el delantero para definir abajo contra el palo derecho. Infinitamente superior, como hemos dicho, durante toda la jornada de Inglaterra. Pelota a la derecha. Engancha muy bien Rashford. Define de pierna zurda después de enganchar con la derecha. La pelota contra el vertical derecho. Golea Inglaterra. Irán 5-1. Bueno, otra linda jugada ofensiva. Varias piernas en el camino. Que tratan de interceptar el balón. Rashford que le pega notable, rasante al segundo palo. Recién había ingresado. Bueno, estos goles que no olvidará jamás. Recién pisaba la cancha. Copa del Mundo entra y marca el gol. Rashford pone el 5-1. Era un partido cerrado hace muchísimo rato. Se había cerrado ya en el primer tiempo. Solo faltaba saber cuántos goles podía hacer Inglaterra. Golea 5-1. Bueno, nos quedan todavía unos cuantos minutos acá como para seguir mirando este partido que no es tal porque Irán no está en la cancha. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! La celeste es hoy y está en la radio. Con la cibola de la cancó. Es la radio del Mundial. Ahora un sinfín de nuevos productos. Pará, 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 pelota a la derecha. Está el otro, está el otro. Viene para el medio, está el otro. Viene en azulito de gol. ¡Está gol! ¡Gol de Inglaterra! Apareció Grilich. Jack Grilich para definir y poner el sexto. Nació la contra por la derecha. Vino el envío largo. No fue goísta para nada. Cuando picaba por la punta derecha. Buscando la pelota por el costado Rashford. Y tocó hacia el medio para la entrada del número 7. Y Jack Grilich, ya sin arquero. Y con un defensor en la línea del arco. Definió entre el punto penal y el área menor. Para poner el sexto gol. Inglaterra le gana Irán 6 a 1. Enorme goleado del equipo. Y es uno de los candidatos para quedarse con la Copa del Mundo. Infinitamente superior. En la jornada de Doha le gana 6 a 1. Apareció Grilich. Todo dicho. El desborde por la derecha. El mete la pelota atrás. Y aparece Grilich en el área para anotar. Para hacer el sexto gol. Como decíamos hoy. Todo lo que llegara en favor de Inglaterra. No lo estaba previsto. En función de la cantidad de las posibilidades. Infinitamente superior. El 3 a 0 terminó en el primer tiempo del partido. Le costó media hora a Inglaterra. Hasta los 30 minutos. Había sido un partido de trámite. Tuvo la pelota. Intentó llegar con fortaleza al arco de frente. Pero muy cerrado Irán no se lo permitió. Inglaterra tampoco fue virtuoso en esos minutos. Ni aceleró el juego. Después de los 30 así. Cayeron en cadena los goles. Pudieron ser más. Una victoria realmente sin ningún tipo de fisuras. Frente a un rival que se opuso con dos líneas de cinco prácticamente en el primer tiempo. Pero que no le alcanzaron. Habitat. Hacemos la vida más fácil. A ver qué va a hacer el árbitro. Vio el penal. Cobra penal. Claro. Penal y penal para Irán. Por lo que dicen los compañeros. Por la reiteración. Mucho más allá. Mucho más por el resultado. Que por la falta. El resultado le abre al árbitro la posibilidad de ser más generoso en este caso con Irán. Hay penal que va a tomar Irán. Cobrado a través del VAR. ¿Es el primero que se cobra a través del VAR? Y yo creo que sí. ¿Tenimos alguno ayer en Ecuador? No, no, no. Este. No, no. Este. Sí, sí. Se lo dieron porque está 6 a 1 el partido. Esto no es penal de ningún lado. Pero bueno. Ya está. Los que manejan el vaso de Cane. Le va a pegar Tareme. Le va a pegar Tareme. Se acomodó la pelota en el disco. Blanco a Tareme. Salta a la línea del arco al arquero. Pickford. Tareme y Quillo. El único gol del descuento para Irán. Buja de penal. Poner otro gol del descuento. Gana Inglaterra. 6 a 1. Penal cobrado a través del VAR. Va a pitar el árbitro de Pareditido. Mejor dicho, lo cobró Rafael Claus. El VAR lo llamó al árbitro. Y el árbitro después termina observando el monitoreo y cobrando el penal. El brasileño. Hay tiro penal que va a tomar la selección de Irán. Transmite oriental a Radio del Mundial todos los días, todos los partidos. Ya se viene Goñi con Holanda-Senegal. Va a pitar el árbitro brasileño. Gana Inglaterra. 6 a 1. Busca hasta los descuentos el equipo de Irán. Va a llegar el número 9. Pito el árbitro. Corre contra la pelota. Le pegó a la derecha. Tiró. Gol. Gol de Irán. Tiró muy bien abajo contra el par izquierdo. Hacia la derecha. Fue el arquero Pickford. Descuenta otra vez. El equipo eran ahí. Medi Taremi. Pone el segundo par a Irán. Los dos goles del número 9. Este de penal. Pelota contra el vertical izquierdo. Continúa ganando Inglaterra. Pero 6 a 2 en una lluvia de goles. Este penal lo conseguieron porque estaba 6 a 1 el partido. Hubo un penal al comienzo del partido que también se cuestionó. Una jugada que pudo ser penal. Era mucho más claro que esto, mi querido Bruno. Y no se sancionó nada. Lo que pasa es que el VAR es de carne y hueso. Y entonces va a criterio de cada uno. Acá no hubo nada. Es una jugada común y normal como en cada situación que se da tantas veces en el fútbol. Y no se sanciona. Si no tenemos que cambiar. Los conceptos. Bueno, ganó Inglaterra. Muy superior a Irán. Lo venció sin ningún tipo de dificultades. Y bueno, incluso salió ganando desde el punto de vista físico. Porque en algún momento Irán exageró con las infracciones. Sin embargo, parecería que no ha tenido ninguna importancia en lo físico de los jugadores ingleses. Una victoria abrumadora. Imponente en cuanto a la diferencia. 6 goles contra 2. Fueron que está muy débil selección de Irán. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste es hoy y está en la radio. Con la cibola de la mano. Es la radio del mundial.